Muchas gracias, Adrián. De verdad que yo me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad de poderme dirigir a cada uno de ustedes y sobre todo el privilegio de compartir este espacio al lado del señor Miguel Ángel González. Mi nombre es Heidi Jerez y actualmente ocupo la posición de spin-out, como menciona el señor Adrián, que desarrollo junto a mi esposo, el señor Pedro Jerez. Y hoy quiero compartir con ustedes cuatro de mis mayores aprendizajes en este proceso. Sin embargo, quiero contarles un poco acerca de mí. Yo recuerdo que desde que era niña veía a mi madre trabajar muy duro. Incluso ella tuvo que venir acá a los Estados Unidos para darnos un mejor estilo de vida y nos dejó con mi abuela. Y yo veía que la mayoría de las mujeres que estaban alrededor mío trabajaban muy duro para sacar adelante de su familia. Incluso yo veía a mi madre siempre desde muy niña tratando de desarrollar su negocio propio. Y para mí ella es un ejemplo a seguir. Así que desde niña siempre soñé con tener mi propio negocio. Y buscaba siempre todas las maneras de ahorrar dinero para cuando llegara esa oportunidad. Recuerdo que con el tiempo logramos reencontrarnos con mi madre y cuando llegamos acá al primer lugar que ella me llevó fue a la oficina de mi máster, el señor Joel Figuereo, a quien quiero aprovechar por haberle dado esa maravillosa oportunidad a mi madre y por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. Bueno, máster, muchas gracias. Luego recuerdo que parte de la actividad que teníamos en la casa era ayudar a mi madre. Y ella para motivarnos siempre nos daba un porcentaje. Ella decía que esa era una forma también de nosotros aprender a administrarnos. Entonces yo guardaba ese dinero para cuando me llegara la oportunidad de poder poner mi negocio. Recuerdo luego haber recibido una llamada de un familiar que me dice que si sé de alguien que esté buscando personas para trabajar, que por favor que le dejara saber para él y para un amigo. Y ahí fue donde vi mi oportunidad de poner mi primer negocio. Y de ahí nace a los 16 años de edad sin nada de experiencia. Mi primer negocio, una tienda de computadoras. Luego, aunque ya tenía mi tienda, recuerdo que siempre estaba participando en las reuniones y en los eventos de la compañía. Y recuerdo que mi madre me invita a una fiesta de fin de año que era organizada por mi máster, el señor Henry Pacheco, al que siempre voy a recordar con mucha admiración y cariño. Y recuerdo que en esta fiesta es donde conozco a quien es hoy el padre de mis dos hijos, Justin y Jailín, y quien me regaló cuatro hijos más, Taicha, Claribel, Gabriela y Pedro. Y es ahí, señores, donde empiezan mis aprendizajes. Así que quiero compartir con ustedes mi primer aprendizaje, que fue el desafío permanente de mi zona de confort y la búsqueda de opciones. Recuerdo que mi esposo siempre buscaba la forma de hablarme de la oportunidad. Y yo recuerdo que en alguna ocasión él me invita a una convención que era muy especial, ya que en esta convención se presentaba al nuevo vicepresidente de ventas, el señor Miguel Ángel González. Y recuerdo que parte del discurso del señor Miguel era precisamente hablar del marketing plan. Señores, yo sentía que todo lo que el señor Miguel Ángel González decía, todos los ejemplos que ponían, era para mí. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que van a la iglesia y ustedes entienden que el mensaje que están dando es para ustedes. Así me sentía yo. Sin embargo, en ese momento me di cuenta que la oportunidad que estaba buscando me la ofrecía Royal Prestige. La oportunidad de crecer, ese maravilloso sistema de financiamiento, un centro de distribución y entrega del producto que yo, por ser un pequeño negocio, no tenía. Y lo que más me impresionó fue ese maravilloso programa que te permite dedicarte única y exclusivamente al crecimiento de tu negocio. Y que conoces tantas personas emprendedoras y líderes que van dejando sus huellas para que cada día la oportunidad sea más fácil. En ese momento me di cuenta que Royal Prestige era mi oportunidad. Y no fue hasta que escuché al señor Miguel Ángel González hablar de una manera tan clara de la oportunidad que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Inmediatamente, recuerdo, llegué a mi ciudad y empecé todos los trámites para cerrar la tienda de computadoras. Y recuerdo muchas personas me decían que si yo me estaba volviendo loca, me llamaron loca. Sin embargo, yo entiendo que las oportunidades se presentan y depende de que tan dispuestos estemos para verla, es cuando la aprovechamos. Y que muchas veces tenemos que dejar lo que consideramos bueno en el momento para poder tenerlo excelente. Y yo le doy gracias a Dios por haber tomado esa decisión. Y eso me llevó a mi aprendizaje número dos, que fue identificar mis limitantes. Cuando yo inicié, lo que yo quería era poder ayudar a mi esposo a crear un territorio grande. Sin embargo, les voy a confesar, yo no creí en mí. Entonces, yo entiendo que tú no puedes dar lo que no existe dentro de ti. Yo estaba tan preocupada por ver el resultado final que no disfrutaba del proceso. Entonces, fue cuando empecé a ver lo que yo no veía en mí. Y era ese miedo a hacer las cosas mal, miedo a equivocarme, miedo a ser rechazada. Recuerdo que la mayoría de las personas que eran parte de la oficina de mi esposo, eran mayores que yo en edad. Incluso yo recuerdo haber escuchado comentarios de ellos que decían, ella es muy joven, ella no nos va a dirigir, ella no tiene nada que enseñarnos. Y fue en ese momento cuando entendí que necesitaba prepararme. Sin embargo, yo tenía dos opciones. Una era darme por vencida y entender que las cosas no iban a cambiar. O volver a lo que yo sabía hacer, a lo que yo llamo mi zona de confort. O ganarme la confianza de los estudiantes, lo que iba a ser un gran desafío para mí. Entonces, fue en ese momento cuando yo entendí que el hecho de que yo estuviera casada con un director de territorio, no me hacía directora, que yo necesitaba ganarme la confianza de mis distribuidores. Entonces, entendí la importancia, señores, de identificar esos limitantes que muchas veces no nos deja ver la oportunidad, que no nos deja dar nuestra mejor versión, y la importancia de prepararnos. Eso me llevó a mí, a mi tercer aprendizaje, que fue el deseo de la capacitación constante. Como le mencioné, yo tenía esas tres opciones. Y yo decidí que iba a generar resultados, yo decidí que me iba a ganar la confianza. Y para eso tuve que empezar a capacitarme, a conocer el negocio, a dar resultados. Y empezar a asumir la responsabilidad de mis errores, aprender a tener, a cómo comunicarme con la gente. Y lo más importante, creo que aprender a ayudar a mi esposo a resolver los conflictos y no yo ser parte de ellos. Entonces, entendía que tenía que dar los resultados. Así que dejé lo que me hacía sentir cómoda, para empezar a sentirme cómoda estando incómoda. Así que salí al campo. Empecé a prospectar, a hacer toques de puerta, display, ventas. Y créanme que todos los momentos no fueron color de rosa. Incluso yo recuerdo una ocasión que teníamos tres días tocando puerta. Hay edificios acá en la ciudad de Nueva York que tú puedes durar incluso hasta una semana y no terminas. Y yo estaba muy agotada y recuerdo que le dije a los novatos, Empiecen ustedes en los apartamentos de arriba, que yo inicio aquí abajo. Y les confieso que realmente lo que yo quería era buscar un espacio para ponerme a llorar, porque me dolían mucho los pies de tanto dolor. Incluso habían ocasiones que llegaron hasta sangrarme. Sin embargo, yo entiendo, entendí en su momento que ese era parte de mi proceso. Y entiendo que cuando tú le huyes al proceso, le huyes a la preparación que recibes. Y que luego nos sirve como experiencia para poder ayudar a otros. Y yo entendía que ese era parte de mi proceso, que tenía que pasar por eso. Le doy gracias a Dios de haber visto eso, de haber entendido lo que estaba pasando en mí. Luego, eso me llevó a mi aprendizaje número cuatro, señores, que fue hacer poco en la gente. Ponerse metas en tiempos que no son lo más cómodo, lo más sencillo, como fue para mí el spin-down junto con mi esposo. Necesitaba del trabajo colaborativo de todo el equipo. Así es que nosotros empezamos a desarrollar las habilidades de aprender a escuchar a nuestra gente. A trabajar desde el deseo genuino, desde sus metas. Empezamos a crear actividades que permitieran que ellos se sintieran parte de lo que estábamos haciendo. Y sobre todo, lo más importante, empezamos a trabajar en la preparación de nuestros líderes hacia sus equipos. Y para cuidar todo este ambiente, entonces, creamos un board. Este board nos permitió que se tomaran las decisiones que fueran mejores para el territorio y que de alguna manera nuestro territorio tuviera su propia voz y no solo fuera la nuestra. Recuerdo que otras cosas que tuve yo que aprender, y más para las personas que hacen el trabajo en pareja, esto al igual que yo, nosotros tuvimos que aprender, yo tuve que aprender que yo no trabajaba para mi esposo, sino al lado de él. Y que yo era responsable de los resultados que diera el territorio. Y no fue, señores, hasta que yo desarrollé en mí el sentido de pertenencia. Que entendí que éramos dos personas con una sola dirección y una misma voz. Y que el hecho de que hubiera una sola dirección y una sola voz, no nos quitaba liderazgo, no nos quitaba respeto, sino que nos hacía más fuerte. Señores, esto ha sido los mayores aprendizajes que yo he tenido. Inicialmente tuve que moverme de mi zona de confort, tuve que identificar cuáles eran mis limitantes, y luego tuve que desarrollar ese deseo de capacitarme constantemente y hacer foco en mi gente. Ahora quiero, señores, aprovechar este espacio para agradecerle al señor Miguel Ángel González, quien esa noche habló del mensaje, habló de la oportunidad de una manera tan clara que no tan solo ha cambiado mi vida, sino que me ha ayudado a darle un mejor estilo de vida a mis hijos y me ha permitido vivir mis sueños de ayudar a otros a cambiar su vida. Señor Miguel Ángel González, muchas gracias. Gracias por los cambios, por la innovación y la preparación que ha traído a la oportunidad. También quiero aprovechar, para agradecerle a mi esposo, quien ha sido mi gran apoyo, aprovecharle a cada uno de mis directores de territorios, a mis Royals, a mis Blue, a cada distribuidor que forme el territorio Jerez, a los novatos, con ustedes, todo es posible. De igual manera, quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a cada uno de ustedes por darme este espacio para hablarle un poco acerca de mí y de los míos. Y sobre todo, para invitarlos, señores, a que permanezcamos abierto al cambio, en el encuentro de dos mundos, 50 años de historia presencial y la nueva era virtual. Que hace muchos, muchos años, señores, estábamos esperando y que ya llegó. Y lo mejor de todo es que yo, por ser milenial y llegar hace 16 años, tengo el privilegio de quedarme con lo mejor de ambos mundos. Muchas gracias. Gracias.